Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Ramos y Sitch Amigos, hace unos días descubrimos, sin quererlo, bueno en este caso también gracias a Lungu La nacionalidad del nuevo operador que vamos a tener en la temporada número 1 del año 8 Vale, por cierto, antes de empezar con el vídeo, que ya estamos empezando, como estáis viendo Estamos en directo en Twitch, vale, tenemos drops Se suponía que íbamos a tener drops desde el día 7 hasta el día 20 Pero, happens, cosas de Ubisoft me las activaron justamente ayer Vale, igualmente estaremos en directo desde hoy día 12 de febrero hasta el día 19-20 Y hay un poquito de todo, vale, tenéis tanto tema de Alpha Pack 10x También tenéis skins, mira, tenéis un ajuste por aquí, vale, no viene nada de ahí Tenéis también amuleto, que es el que estamos viendo justamente ahora También tenéis Alpha Pack, eso no sé qué cojones es Tenemos también una skin de Bandi bastante chula, más Alpha Pack Este amuleto que es de lo que va el vídeo como tal Un bundle que vaya a fotografía que han cogido, vale, bueno, en fin, bundle de cositas Vale, simplemente vinculáis vuestra cuenta de Ubisoft a la de Twitch Bienvenido a ver y perfecto, vale, damos la bienvenida Ahora bien, gracias a esto que vemos por aquí, gracias a Lungu Como veis, justamente el día 18, cuando se va a revelar el panel de la temporada como tal Vale, que es este sábado, que obviamente estaremos en directo viendo todo el nuevo y tal Se nos presentó esta imagen, obviamente está en gris Pero un filtrador, que en este caso era Lungu O es Lungu, pues nos ha mostrado esta imagen, vale, que es la moneta como tal Como veis pone revelación del panel Año 8, temporada número 1 Y como veis es la bandera de Brasil, vale, ¿qué ocurre? ¿Vamos a tener otro personaje brasileño? ¿Esta personajilla que vimos hace unos días como primera imagen ¿Va a ser nuevamente de Brasil? Pues amigos, posiblemente, seguramente, sí Vale, o sea, este... No creo que Ubisoft se haya dado cuenta con respecto a esto Vale, de cuando lo enseñó como tal O si no le daba bastante igual Pero lo único que está con nosotros Es que vamos a tener de nuevo Otros personajes de Brasil O sea, que pesado, la verdad, que pesado Y encima, la habilidad que tiene No tenemos ni idea de lo que hace Porque se supone que va a ser un drone Yo pensaba... Totalmente sincero, gente Yo pensaba que el drone era cosa de así ¿Vale? Un drone bastante gordo y tal Y justamente en el vídeo de ayer Que vimos algunas de las novedades que van a traer y tal Vimos que es un drone muy chiquillo O sea, una cosa de así La verdad Y no sabemos mucho más Creo que vamos a tener con ese operador La para 308 Porque justamente también en esa imagen Se vio como tenía su arma hacia abajo Y parece ser que es la para 308 Es decir, el arma también que tiene Capitao O sea, bueno Hay también rumores que dicen Que este personaje nuevo Esta muchacha que viene pues En unos días, me imagino Va a tener justamente también pues Algo que ver con su familia ¿Vale? Va a ser familia también de nuestra amiga brasileña Y va a ser familia de Capitao ¿No me gusta que sea brasileña? ¿Tengo cosas con los brasileños? No, pero amigos Con todos los países en el mundo ¿Qué hay? Actualmente, tío Pomme una Dandorra Pomme un Digre En defensa ¿Sabes? Y que su... Yo qué sé Y que su conter sea Willy No, pero ahora en serio Membraría yo que sé Que hay tantísimas nacionalidades y tal ¿Por qué coger otra vez otros así? ¿Vale? Que sí Que los operadores de Brasil Son bastante útiles Son bastante chulos Están guays Pero Chico, ¿por qué? ¿Sabes? No sé No sé Yo no sé cuál es la... La razón por la cual han cogido de nuevo A estos operadores O mejor dicho Estas nacionalidades brasileñas Pero Yo No estoy nada de acuerdo Me puedes poner Pucha, que se lo puedes poner Cualquier otro La verdad Pero bueno Amigos Vamos a ver mientras esto Por cierto, lo he dicho Vamos a estar en directo Y más no sé hasta cuándo O sea, porque tengo por ahí El papelito y tal Y creo que tengo otro Hasta el día 20 ¿Vale? Y aunque hoy, por ejemplo No hay ningún tipo de... De competición Porque creo que está de descanso Hoy día 12 Mañana empieza de nuevo ¿Vale? Para aquellos que digan Caramelos ¿Vas a estar jugando? Como voy ahora mismo Aquí la pregunta de chat Sí, de hecho Llevo desde las 9 y media de la mañana en directo Son las 3 de la... 3 y 20 de la tarde Cuando estoy grabando esto Y sí Estamos jugando toda la mañana ¿Vale? De hecho Tenía pensado llegar A diamante Antes de la nueva season Y me va a venir perfecto ¿Vale? Porque Hoy voy a estar hasta tarde Porque encima Creo que el drop este se... Creo que está por ahí Pero no recuerdo la misma la hora Pero creo que hasta por la tarde Noche, noche En plan Hoy mínimo voy a pegar Entre las 9 Pues unas 12-14 horas en directo Tranquilamente Así Nada, media jornada Vaya Pero bueno Amigos Simplemente era eso ¿Vale? ¿Qué os parece que la nueva operadora Sea nuevamente de Brasil? Entiendo Como acabo de leer justamente aquí en el chat Que será por la fanbase brasileña Entiendo Pero tío Ya hay dos operadores de Brasil Y además bastante útiles Que me dice que es un operador Como Green Que me acuerdo que Green es de... Es tailandés Sí Pues mira Vale Pues entiendo que los tailandeses No estén muy contentos Porque vaya a Castaña O Sengs Que por esto Sengs ¿De dónde es? No me acuerdo dónde coño es Sengs La verdad No sé No me lo haré Toma famos Me la ha pegado tú No me lo haré Que hubiera sido otra Para tener racionalidad Pero bueno Igualmente el día 18 Que eso no lo... Me enteré yo ayer Que ya haré vídeos sobre ello O no, no lo sé Vamos a tener dos paneles Dos revelación de panel Uno va a ser el día 18 Que ahí vamos a tener solamente la temporada ¿Vale? El día 18 Van a presentarnos la temporada 1 ¿Vale? Y el día 19 Vamos a tener Todo el año ¿Vale? Nos van a presentar Qué nacionalidades van a haber Durante todo el año Qué eventos vamos a tener Durante todo el año Qué nuevos cambios vamos a ver Durante todo el año Eso si viene el 19 Pero claro Habla yo ahora con un show Y me ha dicho que no, no Vais a ver todo Digo No sé No sé, no sé Y por ejemplo Mira A nivel de nacionalidades De la Latinoamérica A ver Es que la Latinoamérica Hay muchísimos países Muchísimos Mexicano Tenemos a Goyo Luego tenemos a Maru Que es peruana Luego tenemos a Capitado y Cabera Que son los brasileños ¿Qué más hay de allí? Yo creo que ya está, ¿no? Bueno, tenemos también Sí a Flores Que es colombiano, ¿no? El parce Sí Y creo que ya está Ahora sí que sí Ya está Ahora, ¿otro brasileño? Joder Pone ahí un No sé Un panameño Claro, pero no Ya hay un panameño Uy, el argentino Claro, es verdad Yo era el argentino Ah, Solís es de Colombia No me acordaba Madre mía Madre mía Pero bueno Amigos Sin más, ¿vale? Vamos a terminar este videito De hecho Como siempre Reacciona Jäger y Soltú Me parece bastante guay A nivel de recopilaciones A nivel de títulos A veces como Mamma mía, ¿sabes? Pero bueno La vida es dura Hostia ¿Por qué tienes así? ¿Habéis visto eso? Mira, mira ¿Por qué tienes Todo esto en negro? Que feo, ¿no? Que feo Todo el HUD ahí Que extraño, tío Así me gustaría tener A mí el HUD, gente ¿Veis que está todo Mucho más pequeñito? Se puede cambiar Pero como estoy siempre Cambiando las opciones Por el tema del modo cinemático Y de Para hacer las miniaturas Pues se me va a quitar Porque sí Ah, no lo he dicho Pero mi canal de Twitch Es Caramelo Oficial Tendréis el enlace A vosotros en la descripción ¿Vale? Que siempre se me olvida La verdad Madre mía Y 3 juegos de rank ¿Vale? Que no lo he comentado Pero vamos a jugar tan criñazo Además, todo el día Intentaré jugar chill ¿Vale? Porque ya sabéis que Yo, como me cabré Le dan por culo a todo ¿Vale? Así que mejor juego Tranquilito No me cabreo Ahí va Mmm De esto quise hacer un vídeo, gente De ese spot y tal Pero es que dije, tío Ese spot Solo va a funcionar Contra gente Que es bastante mala Le va como el culo, eh Pero va Ya no le pones números A los reaccionando ¿No? ¿Qué va? ¿Qué va? Ya no Porque dejé de Contarlos Y no sé por cuál voy Sé que llevo ya unos 200 Y algo de reaccionando Antiguamente Solamente era Uno a la semana Vamos, me ha tocado perdido Era uno a la semana Luego dejé de hacerlo Una vez a la semana Hacía una vez al mes Una vez cada dos semanas Luego empecé como Dos, tres días seguidas a hacerlo Y en fin Al final me perdí Y para no ponerme a contar Digo, pues anda para ir No ha muerto Mamá 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 Dice 208 Dice, pero hace tres meses Claro, hace tres meses ¿Quién era? ¿Qué persona era? Una Zami ¿Tiene granadas? No A ver Se hubiera salvado Si le hubiera pegado tres golpes A ver Mira, a ver Si no hubiera parinqueado Podría haber saltado por aquí Uno, dos, tres A ver No se hubiera salvado Si le hubiera pegado tres golpes Ahora Si se hubiera saltado Si yo se hubiera salvado Pero amigos Así es esto La verdad Son cosas un poco rando Que siempre ocurren En los vídeos de Jiren y Sertú Porque luego en tus partidas No ocurre nunca Se mata Mamá Bastante buena Un poco antigua en el Con respecto a queso Hoy en día es bastante Raro Que no veas A la persona Porque ya los cadáveres desaparecen Prácticamente sin funcionar ¿Qué le pasa en el HUD? Está como huevo Está bugadillo Ah, y estaré también grabando En directo Vale Ya que voy a estar 12 o 13 horas Voy a estar grabando Bastantes partidas Que me apetece La verdad Me apetece que ya jugar Después de Llevaba 12 días Gente O más Diré que más Porque hace 10 días Fue cuando fui a Madrid Al evento Y fue bastante chulo Me dio una camiseta Y Angela Ahora que me ha acordado Me dio una camiseta Que era una M Y digo A ver una M Y me la meto yo En los usos Cojones Y le digo Oye, no tendría una XL Como tal Porque yo soy una XL ¿A qué me pasa una XL? Una M A mí me parezco así Todo chiquita Y al final me dice No, te voy a dar También la M Y me digo Sí, sí, por favor A mi novia, por favor Pero al final No me la dio Igual Así que poco a mí Es y más Es negra Con el logo Enseñaré el logo Pero es que como está En la cámara En modo pejo Pues no vais a ver nada Así que guay Ah, y tengo un vídeo Ahora que he visto En los comentarios Algo relacionado con Koi No, hoy que no juega Lo he hecho y descansa Me parece Tengo un vídeo preparado Bastante guapo Sobre Cómo se comunicó El equipo de Koi Es decir Spoil Crying Dipek Leon Giz Y me falta uno No me acuerdo En la final Cómo se comunicaron O sea, tenemos Sus voces como tal Y vais a ver Que es una puta locura Tío, está muy guapo Pero Tanto rato hablando Yo no sé cómo Escuchan algo en una partida O sea, imagen en competitivo Tanto rato hablando Tío Tanto rato, eh Como que no se escuchan Tío Luego una cosa muy guapa Que también he visto En ese vídeo Es cómo se coordinan Para atacar todos a la vez Empiezan Dos de ellos Aparte del IGL Que es el que manda Como otro más Empiezan los dos Como a decir Venga, tres, dos, uno Y empiezan los cuatro A atacar Muy guapo Muy guapo Canto, gracias Canto, Canto Raquetti No me acordaba Mira que De repente Bueno, ¿qué le pasa A la cámara? ¿Está borracho? Qué mareo, ¿no? ¿Qué le pasa a esto? Se ha hecho unas setas Y eso La verdad es que Ese vídeo No sé cuándo lo voy a traer La verdad Seguramente lo traiga Hoy es domingo ¿Qué hace? No sé Seguramente lo traiga Mañana el lunes O el martes La verdad Ese vídeo Lo demás día Para ver gameplays ¿Vale? Pero amigos Llegamos ya hasta aquí Porque Vuelta todo De 20 euros Mucho relleno Amigo Te he dicho Lo que quería saber En el principio del vídeo Déjame monetizar el vídeo Que para eso He estado grabándolo Y he estado editándolo Y he estado aquí Para que el YouTube Ponga el primer comentario Amigos Lo he dicho Si queremos en directo Justamente ahora Hasta Hasta dentro de mucho Así nada Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes